Hola, hola mis queridos youtubers, los saluda de nueva cuenta Aida Treviño y esto es Coreografías TV. Esta semana les traigo un video de coreografía de la obra musical Totó en la que estoy participando. Es una obra de teatro musical infantil que estará presentándose en el 2021 aquí en Ciudad de México. Estén muy al pendiente de mis redes sociales por si quieren ir conociendo más acerca de esta obra y por supuesto la información para que ustedes puedan adquirir su boleto y disfrutar de Totó, el musical de Fulfilling Productions. Así que sin más preámbulos, ¡vámonos a ver este video! A un libro por su portada De la apariencia no te fíes, eso no es nada Si tiene ojos de león, dientes de león, garras de león Lo más seguro es que sea un león Pero no todo lo que me milla es oro No es el cielo, solo un ser azul Si tú quisieras brillar al plomo Mi ilusionista pudiera ser y no más Mi ilusionista pudiera ser y no más Mi ilusionista, tus clases, magia pura La gran pureza que hay en tu corazón Para prodigios y beneficios Para prodigios y beneficios, eres el que está en tu interior Jesús es un beso Y vale más que amor Y es tu corazón Si en el sombrero saco más Y si después no lo verás Seguro no has mirado detrás No te dejes engañar Ni mal estafar Ni canto usar En tu interior hay margar De verdad Si es un conejo, una paloma No se me dirá, no se hace broma Y entre truco y truco La verdad se asoma Pero si lo que buscas es magia pura La gran pureza que hay en tu corazón Para prodigios y beneficios, eres el que está en tu interior Jesús es un tesoro Y vale más que el oro Y es tu corazón Y es tu corazón Por mi parte es todo Espero que hayan disfrutado de esta coreografía de Totó el Musical Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Que siempre coloco aquí en la parte de la descripción del video También me pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo Si les ha gustado el video Déjenme su pulgar arriba Y por supuesto No olviden suscribirse a mi canal Con el botoncito de aquí abajo Un placer estar con ustedes Que sigan teniendo un excelente fin de semana Yo soy Aida Treviño Y esto fue Coreografía TV Hasta la próxima Shalom No 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 Gracias.